Gracias por su presencia, el excelentísimo señor embajador de la República Árabe Siria, el jefe del Centro Islámico de la República Argentina, el obispo de la Heparquía San Charro de las Maronitas en Argentina, el arzobispo de la Iglesia Sineano Ortodoxa, el vicario patriarcal en la Argentina de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía, el reverendo padre Víctor Villafani, señor cónsul honorario de la República Árabe Siria en la provincia de Santa Fe, señor Jorge Fanos Abdelmalek, presidente de la Cámara de Comercio Argentino Árabe, ingeniero Julio Made, presidente de la Sociedad Sirio-Libanesa de Tucumán, señor Nadine Neme, presidente del Club Sirio-Libanés de San Rafael, señor Isaac Huri, presidente del Club Sirio-Libanés de Santa Fe, señor doctor Jorge Miguel Ríos Satuf, presidente del Club Social Argentino Sirio de Rosario, señor Elías Casís, presidente de la Sociedad Sirio-Libanesa de Jujuy, doctor César Mario Suifi, presidente de la Sociedad Sirio-Libanesa de Santiago del Estero, señor Abel Zapáj, presidente de la Asociación Árabe Sirio-Libanésa de Sáenz Peña, señora Maricel del Carmen Mustafá, presidente del Club Recreativo y Deportivo Argentino Árabe de Mendoza, señor Fabián Sey, presidente de Fiarab Tucumán, señor Luis Gustavo Sema, presidente del Club Los Cedros, señor Miguel Sarkis, presidente del Club Sirio-Libanés de Pergamino, señor Gustavo Jure, presidente del Círculo de Profesionales Argentino Árabe, licenciada Marta Chiván, presidente de la Asociación Cultural Siria, señor Antonio Casbo, por el Círculo Árabe de Azul, señor Elías Diablo, presidente de la Unión Ibanesa Mundial de la República Argentina, señor Hamid Ville, presidente de la Fundación Nina Guadájer, licenciada Alicia Dajal, directora de Asuntos Internacionales de la Dirección Nacional de Migraciones, señora Viviana Posuto, director de Asuntos Internacionales de la Dirección Nacional de Migraciones, señor Federico Agusti. También contamos con la presencia del doctor José Farjad, que ha sido jurado en esta distinción Pugarit, a que agradecemos su presencia, y también de la licenciada Clarisa Vilar, que también ha sido jurado. Y ahora sí, toda la energía y la oración de la noche para todos los presentes. ...representantes religiosos. Este no es un club laico, ya lo saben todos, por eso siempre en la mesa presidencial, que hoy gracias a Dios me toca presidir, están cada uno de nuestros representantes religiosos. Así que les voy a pedir a ellos que nos bendigan la noche, la mesa y el acto. Y perdón, Zafirna, un gusto recibirlo a usted, embajador, como siempre, señora, y a cada los cónsules de Siria, Jorge, acá presente, y cada uno de los presidentes de las instituciones. Muchas gracias y le doy el micrófono a Zafirna. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a besar juntos un Padre nuestro. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Los saludo con un saludo delicia, que la paz esté con ustedes. Señoras y señores, rogamos a Dios, el Altísimo, todo buduroso, que bendiga esta misa, a Lister, Colón, a todos los presidentes. Amén. Muchas gracias. Bendice Señor la comida y la bebida de tus servidores, porque les bendito en todo tiempo de siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Presentada por la Asociación Árabe Sirio-Libanesa de Sáenz Peña, recibe la mención UGARI 2018 en Ciencia y Técnica, la doctora Andrea Verónica Mustafá. Gracias. Bueno, quiero agradecer en especial al Comité de Selección por mirar a la gente del interior de Argentina, porque yo soy de Chaco y trabajamos desde el interior del interior, porque somos del centro del Chaco, de Presidencia Árabe Sirio-Libanesa de Sáenz Peña y venimos haciendo un trabajo con la colectividad y como médica desde mi profesión prácticamente ya me dedico a la parte de adolescencia y psiquiatría y el trabajo que venimos haciendo con nuestros adolescentes es bastante arduo. La colectividad ayuda muchísimo, sobre todo con el ballet de la colectividad, así que venimos trabajando más comunadamente con esto, así que quiero agradecer a mi colectividad que me envió esta mención que yo no sabía, me enteré cuando me llamaron de acá, así que por tenernos en cuenta, Maricel y Nancy, a mis padres que me trajeron hasta aquí hoy, hicimos 1.200 kilómetros, sobre una pausa en el día viernes para estar hoy acá con ustedes y a todo el equipo, ese equipo de SIAPA, que son más de 13 profesionales que venimos trabajando en conjunto para poder llevar adelante y sobre todo los valores que nos vienen transmitiendo en la casa, la cultura árabe y todo lo que nosotros vivimos desde que nacemos en esta cultura. Así que muchísimas gracias por tenernos en cuenta, por mirar el interior del interior. Muchas gracias. El doctor Martín Miguel Nácer Chahún Bueno, buenas noches. Me siento muy orgulloso de poder estar aquí, muy agradecido por esta mención que me están dando. Ser considerado para una mención, por una institución tan importante y tan prestigiosa, para mí es un honor y un privilegio, así que agradezco al Club Sirio Libanés por el trabajo tan fuerte y grande que está haciendo por la unión y por el fortalecimiento. Creo que cuando uno recibe una mención de este tipo piensa que lo hizo uno solo, pero en realidad atrás de todo esto hay mucha gente. Mi antigüedad es médico y lo último que hice, tal vez relevante, fue una campaña humanitaria en la cual operamos cerca de 400 pacientes carenciados y muchos indigentes de catarata. Y tal vez esa campaña fue lo más relevante que hice y bueno, con esto quiero decir que mi trabajo es un trabajo en equipo. Hay mucha gente muy importante atrás de todo esto y por eso estoy yo acá arriba. Quisiera compartirlo con mis compañeros de hospital, compañeros de colegas de la parte privada, con mi familia, que me ven muy poco, me ven por fotos, con mucha gente por WhatsApp y creo que por eso me aguantan, porque me ven muy poco. Mi señora Norma, mi hijo Miki, Nailcita, acá presente, te quiero mucho, Nail. Que bueno, valoro mucho el coraje del padre que tiene. Bueno, ser médico es un trabajo humanitario que nunca termina. Siempre nos esforzamos un poco más para poder brindar y llegar a mejorar un poquito la calidad de vida de cientos de personas. Por eso estas menciones nos dan mucha fuerza, una fuerza terrible y tal vez una caricia para el alma, como dice el padre Adolfo, de Salta, que bueno, que hace al engrandecimiento de nuestra comunidad. No quiero olvidarme de saludar al padre Adolfo, de todo corazón, a Sebastián Ayur, y a Esteban Dagún, el presidente y vicepresidente de la Unión Civil y Valencia de Salta y a toda la comisión. Por último, agradecerle a todos ustedes porque es muy importante que todos ustedes estén acá para que estos eventos y estas actividades se puedan seguir realizando y que hacen a la unión y al fortalecimiento de nuestra comunidad. y bueno, quisiera dedicarle a mis padres que me están en esta mención, muy especialmente a mi abuela que era ciega, pero que nos miraba y nos sigue mirando con su sonrisa. Así que bueno, te amo, Aú. Muchas gracias a todos. El profesor Jorge Berquero Perdón. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Es un honor y un privilegio estar acá. Muchísimas gracias por la mención. Muchísimas gracias a Alicia Dar por haberme nominado. Y bueno, les quiero decir que mi labor de músico hace algunos años tomó un giro inesperado porque de ser músico del Teatro Colón que lo sigo siendo. Presentado por el Círculo Árabe de Azul recibe la mención Ugarí 2018 en Arte y Cultura el señor Juan Jorge Diabo. Omar Mahmoud Mustafá. Aplausos. 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 muchas gracias a todos y muchas gracias al Sergio Dar por esta discusión y al centro de la reforma argentina y a la postulación. Juan Salirá. Sí. Bueno, es un honor participar realmente en este evento donde participación federal de todas las provincias y realmente cuando uno va escuchando a las menciones y las actividades de cada uno, realmente se siente orgulloso de participar y de conocerlo. Justamente, como decía el presidente, hay que estar unidos, hay que conocerse y compartir lo que cada uno hace. Creo que lo que todos hacemos se puede conjugar, a veces uno piensa que es una cosa que el otro por ahí hace algo diferente, pero creo que hundiéndonos, podemos cada uno participar y unir entre sí cada uno. En lo que me respecta a mí, a la hora de hacer una película y apostar, por ejemplo, a una trilogía en zonas de conflicto, lo que estuvimos en Palestina, lo que estuvimos en Secheny, próximamente en el Tíbet, realmente es un sueño, es realmente apostar a algo que al principio parece imposible de hacer, pero una película, otra película, lleva a otra, y cuando te das cuenta, realmente no podés creer todo lo que se puede hacer con un equipo de trabajo, porque este realmente es un premio que no es individual, sino que es colectivo. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias. ...presentado por la Sociedad Sirio-Libanesa de Jujuy, recibe la mención Ugarit 2018 en Arte y Cultura, el señor Jacinto Llaver. Continúa el aplauso hasta que... Acá, ya lo tenemos, ya lo tenemos, recibe ese aplauso. ¡No me caiga! ¡No me caiga! La verdad, a veces, cuando me va a dar un super, en su vida y en el homenaje, el coro solamente nos suele un integrante, un integrante transmitidor. Porque este premio se lo quiere dedicar a la memoria de mis padres ligoneses y a mi tierra, Jujuy, la tierra donde nací, donde quería cerrar los ojos, y donde me enseñaron la mano con tanta fuerza. Jujuy significa todo para mí. Significa la orfandad de la muerte de mi madre, significa el espacio donde trabajó mi padre cuando nos dejó a los seis hermanos. Y en esa mirada siempre digo que la religiosidad de Jujuy supera lo que muchos suponen. A nosotros nos cruzan todos los vértices de la religiosidad. Eso es Jujuy. Por eso, cuando escribí mi libro, mirando al cielo, solo dije que Dios es Jujuy. Con el permiso de ustedes, este rezo de la noche, Jujuy. Que Dios te habrá inventado, Jujuy. Pienso y termino. Con el alma en asombro me indago al preguntar. Tal vez un Dios poeta, feliz y enamorado de un verde curioso te quiso galantear. Que Dios te habrá marcado, Jujuy, tu sirvi, sirvi. Quizás un Dios muy niño, corriendo por galán, con deditos de arcilla, sonrisa de mojarra, por una metocuyalla con brisa de cristal. Que Dios te habrá nombrado, Jujuy, terma de reyes. Yo creo en un Dios andino que supo descansar. Su espíritu labrero, llorando, estremecido, le dio allá la laguna guardando su mirada. Que Dios te habrá pintado, Jujuy, tu alto la viña. Presiento que un Dios joven, con ganas de besar, la piel de los pelados, morenos, cual tu niña, dejándose juntar por su azul sentimental. Que Dios soñó contigo, Jujuy, para instalarte. ¿Quién más que el Ser Supremo te pudo imaginar? La pacho soferente, candor en doble calce. Un cielo anticipado que él me diera por sonar. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Les contamos también que en estas canas deportistas, el Club de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, les ha enviado un presente que también lo va a recibir nuestro galardonado. Así que un fuerte aplauso más. Aplausos. 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 Gracias. 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 Ahora la profesora, en una de las últimas materias, me dijo ''No sé, para qué va a seguir ejerciendo webs y cuando se reciba no va a poder ejercer ... ... va a seguir estudiando si cuando se reciba no va a poder ejercer''. Yo, cabeza dura, como siempre seguía adelante. Gracias. Me recibí y trabajé y conseguí mil 불�inos clientes y Y bueno, me acordaba de la profesora, no por rencor ni nada, sino por la enseñanza que habrá recibido. Me acordaba cuando asumí el cargo de presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, un abogado que es el presidente de 140.000 abogados. Y esto con la ayuda de toda la gente que quiero, de toda la gente que amo. Y lo cuento porque me gustaría que cada uno de ustedes cuente a su vez que hoy el Club Sirio y Levanés, gracias a su consejo de elección, a su comité de elección, gracias a mi amigo Jorge Adal, le entregó el premio a un ciego que pudo llegar a triunfar en su profesión. Y esto para que lo cuenten, porque siempre hay otra persona con discapacidad de los 6 millones que somos en la Argentina que necesita escuchar eso para tener ganas de salir a luchar, a pelear a la calle y para los grupos familiares de esas personas, para que no los sobreprotejan, para que los empujen a salir a triunfar y a ser útiles en la sociedad. Gracias a todos, gracias a mi abuelo, a mi abuelo, a mi abuelo, a mi abuelo. Gracias a todos. Presentado por la Sociedad Sirio-Libanesa de Tucumán, recibe la distinción Lugarín 2018 en Ciencia y Técnica, el doctor Salvador Chayla. Gracias. Un aplauso fuerte, por favor. Gracias. Es difícil decir gracias. Gracias. Tenía 7 años cuando mis padres me mandan a la ciudad. Yo soy de un pueblo donde se radicó mi abuelo y mi abuela, de Santa Rosa de Leales al sudeste de la provincia de Tucumán. Tenía 7 años cuando voy a la ciudad y mi contacto con la Sociedad Sirio-Libanesa fue ir a aprender a arte. Por supuesto que no me ha durado mucho, estuve ese año, me enamoré de la maestra y, bueno, me corrieron de la sociedad. El señor Neme quiere que vuelva a la sociedad. Yo no sé si voy a poder enamorarme o aprender a escribir árabe de vuelta. Gracias. Mi trabajo en realidad en la universidad fue el trabajar en malezas. El fondo de mi casa fue un cañaveral en ese pueblo. Después era estudiante de agronomía cuando entro a trabajar en un ingenio y hace más de 40 años que estoy en la cátedra de caña de azúcar de la FAS, UNT. Mi tarea en malezas fue introducir en el área de bioecología y estrategia de manejo de esas plantas que crecen con los cultivos y nos quitan la producción. Ese fue mi hacer durante 40 años o más de 40 años. Yo le agradezco mucho a la sociedad sirio-libanesa de Tucumán que me ha propuesto para esta distinción y le agradezco a todos ustedes, mis queridos amigos, de los cuales estaré siempre agradecido. ...por el Círculo de Profesionales Argentino Árabe recibe la distinción Lugarí 2018 en Arte y Cultura la señora Marían Farías Gómez. Aplausos. Gracias. Gracias por este reconocimiento. Mi relación con la comunidad libanesa se remonta a mi abuelo, Juan Elías Fares, que vayas a ver cuando pasó por España rumbo a América, ese Fares terminó en Farías, que llegó a la Argentina, eligió el noroeste, como corresponde, se radicó en Santiago del Estero, era hijo de un francés y una libanesa. Llegó a Santiago del Estero, conoció a mi abuela, una mujer profundamente argentina, Fortunata Gómez. Los dos habían nacido en el mismo año, 1872, se casaron, tuvieron ocho hijos. Mi abuelo, Juan Elías, se radicó, perdón, fundó un pueblo que se llamó Loreto, Loreto Viejo, un pueblo que después se fundó y tuvieron que irse. Y cosa extraña en el norte de nuestro país, yo les cuento esto cuando me pidieron que lo cuente. Compró una finca, porque vino con dinero, huyendo porque era cristiano y tenía problemas en el Líbano. Llegó, compró una finca que se llamó El Vinalar y allí se dedicó a sembrar trigo, algo que en Santiago del Estero era medio dinosaurio. No obstante, ese trigo maduró, creció, creó, fundó un molino, un molino harinero, y con ese molino harinero, como buen árabe, vendió harina a todo el noroeste argentino. Después de la inundación de Loreto, se fueron a Santiago del Estero, donde fue cónsul libanés, y allá por el año 30, se vinieron a Buenos Aires para que sus ocho hijos estudiéran carreras universitarias. Fue muy amigo del presidente del banco sirio-libanés, Moisés Azize, que fue el padrino de su primer hijo, mi tío Juan. Esa es mi relación profunda con la comunidad libanesa, en realidad con la comunidad sirio-libanesa, porque de chicos, si bien nos criamos más en Santiago que en Buenos Aires, y tratábamos con sirio-libaneses permanentemente, en Buenos Aires íbamos una o dos veces por semana a comer al club sirio-libanés de Ayacucho. y nos hicimos fanáticos, todos criados con esta comida deliciosa. De ellos aprendimos la pelea por lo nacional y popular, de ellos aprendimos a amar la música, y al saber que uno siempre debe seguir el camino que le marcaron sus mayores. Gracias por este premio, no quiero hablar mucho porque sé que están esperando el postre, yo también. Les mando un beso a todos y hasta pronto. Aplausos 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 ¿Es como? ¿Algo como qué? ¿Eh? No sé, a ver, allá está mi representante. ¡Selenata! ¡Selenata! ¡Uf! Esa es linda, la más difícil que me cante. Pero voy a ganar dos pedacitos nada más. Eulogia tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena, y va pisando la luna. Si pasa sobre la arena, y va pisando la luna. El trigo que va cortando, madura por su cintura. Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. Mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. El sauce de tu casa está llorando. ¿Por qué te roban eulogia carnavaleando? ¿Por qué te roban eulogia carnavaleando? ¡Selena! 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 de hoy tenemos representantes de esta colectividad maravilloso que los vengo a conocer en este premio Ugarit en principio por supuesto muchas gracias al club sirio libanés por este premio tan importante y aquí quiero destacar a quienes me nominaron, la cultural siria la cultural siria me ha alojado desde niña y desde adolescente durante muchísimos viernes, íbamos allí, nos encontrábamos y ha sido un lugar de contención creo que las instituciones son importantes por eso, porque contienen a cada uno de los chicos los reúnen y allí les dan la bienvenida para que después cada uno pueda hacer su vida, pueda ir y volver, pero siempre pertenecer, nosotros con los chicos de la colectividad y con los que nos conocimos en la cultural, hoy en día nos seguimos juntando y por lo tanto nos contamos nuestras historias sobre las distintas cosas que nos ha dejado el amor por la cultura árabe así que muchas gracias a la colectividad por supuesto y a la cultural siria y en este sentido quiero agradecer principalmente a mi tío Shafik que está por ahí porque mi tío ha tenido un rol muy importante él era el que me llevaba todos los viernes y él me dio la oportunidad entonces de conocer a un montón de gente maravillosa los tíos a veces son esas personas que se toman el tiempo para también ser papás y es un acto de amor muy importante así que muchas gracias tío que está ahí quiero también mencionar al resto de mis tíos la colectividad árabe tiene como valor muy importante a la familia y mis tíos han hecho muchísimo por mí a lo largo de mi vida desde que nací han dejado sus tiempos libres de lado para poder llevarme a pasear para poder ayudarme en las tareas para poder estar también en mi educación por lo tanto quiero mencionarlos a todos mi tío Michelle y mi tía Mahasen que viven en Junín que también allí desde ese lugar hacen mucho por la colectividad a mi tía Marta también porque a mi tío Shafi ya lo mencioné a mi tío Hesni a mi tía Ruaida que siempre también estuvieron conmigo por supuesto y ellos son los que estaban en mi niñez pero del otro lado del otro lado también estaba mi familia paterna en Siria y todos me han transmitido siempre muchísimo amor y yo en un momento me puse a pensar ¿cómo pueden quererme tanto si no me conocen? ¿no? ¿cómo pueden las fronteras atravesar tan sentimiento? y me di cuenta que el amor árabe por la cultura y por nuestras raíces no tiene límites mis primas me han querido pero desde mucho antes de conocerme en persona y el día que nos conocimos en persona me quisieron aún más y yo también a ella por lo tanto esa unión es maravillosa nosotros somos los que estamos acá en Argentina somos todos una gran familia pero también son familias quizás los que no nos conocen están en otro país así que también para ellos es algo muy importante y aquí voy a mencionar a mi tío Lías que es una persona muy importante para mí él siempre fue muy contenedor cuando yo viajé cuando tenía la propuesta para viajar a Rusia me dijo bueno Diana no vayas queda muy lejos él siempre cuando uno busca la imagen protectora va y habla con el tío Lías y me dijo bueno está bien andá sos una mujer grande decidida pero si te mandan a Siria no vayas y acá quiero pedirle disculpas públicamente porque yo soy de dar mi palabra y no la cumplí fui a Siria como profesional y he hecho la cobertura de guerra que él tanto temía perdón sé que fue con amor pero siempre a todos mis compañeros les decía yo estoy muy honrada de esta experiencia pero le mentí a mi tío le dije que no iba a venir y vine bueno ahí está la oportunidad para subsanar el hecho a mis primos que son como mis hermanos muy importantes a mis amigas del alma que siempre me acompañan Carlita siempre todos los días ahí presente y a mis papás que me enseñaron muchísimos de los valores que yo sostengo día a día por sobre todas las cosas en ser honestos transparentes el cumplir con la palabra y el entender que uno es árabe y tiene un amor importantísimo a sus raíces pero que también es argentino y que uno quiere construir este país lo más importante de mi vida mis hermanos la verdad que están acá presentes que en general nos gustan las cuestiones protocolares pero se hicieron aquí presentes Laila Maru que fue mamá tenemos un nuevo rey en la familia se llama Giovanni Karim y bueno no está aquí porque cumple hoy dos meses mi hermano Diego y nuestra princesita Milagros gracias por este premio es muy importante y lo único que les voy a decir es esto que el amor puede construir un montón de cosas adentro y afuera de las fronteras creo que esa va a ser la forma para reconstruir en este caso Siria y cada uno de los conflictos árabes alrededor del mundo saludar quiere que les cuente un poquitito de cómo vi Siria a ver encima que hablo un montón me hace hablar más el conflicto en Siria tiene muchas vertientes ¿no? por supuesto yo voy a agarrar la que a mí más me afectó que es la cuestión social la guerra en cada uno de los países alrededor del mundo y en este caso en Siria atraviesa el tejido social el tejido familiar hay un montón de familias que se vivieron resquebrajadas por tantos años de desgaste de la guerra en este caso hay niños que no conocieron otra realidad que no sea la de vivir en un espacio en conflicto esta situación trae un desafío enorme cuando uno va así y dice no, ya está todo bien ya está mejorando no es así bueno, como rol de periodista les digo que no es así que el desafío recién comienza porque hay muchísimas generaciones que necesitan reconstruir tantos valores que tienen y que no pudieron aprender porque les faltó mamá porque les faltó papá porque no pudieron ir a la escuela por lo tanto hay que apostar de mi manera humilde de ver a estas generaciones porque ninguno de los chicos quiere estar en la calle ni ninguno de los chicos va a querer robar el día de mañana pero no van a tener otra opción porque han quedado en la calle porque realmente la guerra atraviesa todas las situaciones y en esto hay dos opciones o tirarse a llorar por todo lo que nos está pasando o realmente tratar de ayudarlos desde cada uno desde su lugar o aportando alguna asociación seria o tratando de estar presente o hacer donaciones o simplemente criando sus propios hijos sus propios nietos para que también puedan ayudar a un mundo mejor y a una asidia mejor hay que ayudar a esos niños porque no tuvieron otra alternativa les tocó vivir eso y a unos jóvenes que tuvieron que irse de refugiados que son ingenieros que son arquitectos bueno en el caso de mi tío acá que después no tuvieron otras realidades y que tienen que ponerse a trabajar alrededor del mundo en otras cosas bueno esa gente hay que comprenderla no hay que jugarla por eso es tan importante también estos premios y sentirnos unidos como venían mencionando en cada uno de los discursos perdón por haberme extendido gracias por escucharme presentado por el club social argentino sirio de rosario recibe la distinción Ugariz 2018 en institucional y trayectoria el doctor Juan Jorge Jáez Gracias. 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 Realmente agradezco esta distinción que muchas veces me habían planteado que presentara mi currícula y siempre dije que no. Por esta edad de la jubilación esto es un mimo al alma y creí que debí hacerlo. Lo nuestro siempre tuvo una pretensión distinta a mis antecesores. Hemos visto quienes no llegaron, deportistas que se van muy rápido. Pero bueno, esa es la vida. Pero nosotros pensábamos que iba a pasar cuando nuestros padres no estuvieran. Y se nos ocurrió que esta cuestión árabe, sin distinción de los sirios, los libaneses, los iraquí, etcétera, etcétera, y sin religiones, porque nunca lo permitimos, sin religiones seamos solo árabes, para mantener esto que nosotros queríamos. Yo veo gente de Salta, de Tucumán, de La Rioja, de Catamarca, todos esos chicos que me acompañaron, que me acompañaron siendo muy chicos, que los padres les permitían venir. Con mis amigos, Diana, Josecito, Jorgito, el cónsul que siempre estuvo a los dones, los embajadores que nos abrieron la puerta. Logramos hacer algo que en aquel momento fue importante. Y creíamos, y seguimos creyendo, que no se puede trabajar desde lo individual, sino desde las instituciones. Por eso nunca permitimos, como pasó en Salta en alguna oportunidad, que los chicos se fueran para un costado armando otra cuestión que no fuera dentro de la institución. Y realmente, quiero agradecer esta institución que me llena de orgullo, me da un mismo al alma, pero viendo que los chicos, hoy grandes, hoy profesionales, hoy paterfamilia, se juntan y se hablan de Salta a Río Cuarto, de Córdoba a Catamarca, este y aquello, y viendo toda la escurentura que ha subido hoy a este, a esta tarima, estoy convencido que lo que nos propusimos lo logramos. Gracias. 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 Agradecidada por Seharán Córdoba, recibe la distinción Ugari 2018 en Deporte, la señorita Virginia Bardachi. Gracias. 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 Y le damos un fuerte aplauso a Gustafán Andrés de Carab, Córdoba, que nos acompaña acá. Un fuerte aplauso de nuevo. Me encanta el micrófono porque hace todo lo que vino. Presentada por el Club Sirio Libanés de Buenos Aires, recibe la distinción Ugariz 2018 en Regulación Joven, la doctora Silvia Nassif. Bueno, yo traje un machetito para no extenderme. Bueno, muy buenas noches. Antes que nada, quería agradecerles, en nombre mío y de mi familia, acá tengo una parte, mi tía, mi hermano y mi compañero, pero también una parte importante que está allá en Tucumán, expectante, esperando escucharnos, escucharme. Y bueno, agradecerle al Club Sirio Libanés de Buenos Aires esta postulación y este reconocimiento. Estoy muy contenta de poder compartir esta noche con ustedes y voy a aprovechar para contarles algo de mi historia y de dónde provengo. Yo soy hija de Silvia Avellaneda y de Ricardo Nassif. Como se han dado cuenta, por mis apellidos llevo mi sangre distintos orígenes, por parte de mi familia materna, criollos y mestizos, y por parte de mi familia paterna, de libaneses. Entonces, al menos estos son los orígenes reconocidos, aunque seguramente se debe haber colado sangre originaria y negra, y me imagino que muchos de ustedes tendrán una situación parecida, porque nuestros paisanos no solo vinieron a sembrar, a comerciar, sino que también contribuyeron al poblamiento de estas tierras. Estos orígenes diversos de muchas de nuestras familias quizás se deban a que tuvieron un propósito común, que fue el de integrarse a esta tierra tan querida para nosotros como es la Argentina, que es nuestra patria. No dejo de pensar lo que habrá sido la llegada de mis bisabuelos y bisabuelos paternos, huyendo de la opresión de distintos invasores, con la ilusión de poder construir un futuro, luchando y trabajando todos los días con el objetivo de formar y mantener a sus familias. Esta distinción ocurre en un momento muy particular en nuestro país y en mi vida personal. En lo que a mí respecta, después de una trayectoria de más de 15 años trabajando en el área de investigación, un poco menos de la mitad de mi vida, he sido expulsada del CONICET, al igual que cientos de científicos, muchos de los que hoy están pensando en irse de nuestro país en búsqueda de trabajo. Ello es producto de la actual política de financiamiento en áreas tan sensibles y valoradas para el pueblo argentino como la salud, la educación y la ciencia. Me he formado en la escuela pública, luego realicé mis estudios de grado en la Universidad de Tucumán, como acá se dijo, y mi doctorado en la UBA, también públicas. He obtenido diferentes becas de investigación de distintos organismos estatales. La gratuidad fue uno de los pilares que le ha permitido a mi familia, y seguramente a muchos de los presentes, poder recibirnos. Precisamente mi trabajo de investigación está vinculado con uno de los acontecimientos más catastróficos que ocurrió en mi provincia, en Tucumán, cuando la dictadura de Honganía vino con políticas que presentaba como modernizadoras, pero que en realidad consistían en el cierre de casi la mitad de los ingenios azucareros tucumanos. Supuestamente, iban a desarrollar y a diversificar la industria, sin que se perdiera ningún empleo. Pero por el contrario, estas políticas eliminaron a decenas de miles de puestos de trabajo de un solo plumazo. Trabajadores que pasaron a engrosar las listas de desocupados, después de años de trabajo sacrificado. Sin que sea exactamente lo mismo, las políticas actuales están llevando a gran parte de la población, incluida yo como científica, en la misma dirección. En aquellos años, Tucumán sufrió un éxodo forzado, en el que uno de cada cuatro tucumanos tuvo que abandonar su terruño en búsqueda de otros medios de vida. ¿Cómo no hacer un paralelismo y pensar en nuestros antepasados, que por distintas causas tuvieron que abandonar sus tierras, en búsqueda de un futuro que se presentaba incierto? Después, al igual que en el resto de la Argentina, Tucumán sufrió especialmente la política del terrorismo del Estado. En mi provincia, así como de alguna manera todos tenemos alguna vinculación con la actividad azucarera, también nuestras familias han sufrido esa política. La mía en particular, con el secuestro y después blanqueo de mi tía Norma Nassif. En esos momentos, secretaria del Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina, detenida durante siete años en las cárceles de la dictadura. No es casual entonces que uno de los temas que continúe investigando esté vinculado con las violaciones de los derechos humanos ocurridos durante ese periodo. Hoy, después de toda esta historia, me encuentro acá, en Buenos Aires, recibiendo esta distinción del club sirio-libanés, que en realidad creo que es una distinción hacia toda mi familia, de la que me siento orgullosa. Y quiero destacar especialmente las circunstancias en las que el club hace entrega, ya que esta colectividad, lejos de darnos la espalda, en momentos difíciles, nos apoya y nos reafirma en uno de los pilares en los que se han sostenido nuestras familias, que son los de la solidaridad y la generosidad. Por ello no me queda más que agradecerles nuevamente y sentirme también parte de este pueblo que tanto le ha aportado a la Argentina, con valores tan necesarios de reafirmar hoy en momentos tan difíciles como los que corren. No olvidarnos que pertenecemos y somos parte de esta historia que nos une a otros pueblos y que está en nuestra sangre resistir y luchar tal como lo hicieron nuestros ancestros durante siglos contra la opresión y tal como hoy resisten nuestros hermanos palestinos. Así, una y otra vez, hemos afrontado y vencido las adversidades. Sobre este legado es que hoy nos apoyamos en nuestra lucha incansable. Muchas gracias. A la señorita Teresa Romairone. Gracias. 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 Buenas noches a todos los presentes, cuando me enteré de esta mención, la cual agradezco de las autoridades del Club Silvionés de San Rafael y la designación y la decisión que había tomado el Comité de la Organización del Premio Ungarit, me planteé si yo era merecedor de este premio. Y me lo volví a replantear recién mientras escuchaba las palabras del doctor Aguad. La verdad que en ese ámbito no dudé ni un minuto de estar aquí hoy día, del cual me siento honrado y orgulloso, lo cual agradezco y la verdad que es muy emocionante para mí. Emocionante porque, ahora sé la política desde mi joven, vengo de una familia de políticos. Sin querer, cuando uno era pequeño, yo era muy pequeño, junto con mi hermano, mi padre que era ya intendente en ese momento de San Rafael, Chafí y Félix, nos llevaba el fin de semana a ver las obras que él pensaba. Y la verdad que de esa manera uno va de a poco abandonando los sueños individuales y abrazando los sueños colectivos y va inmerso sin darse cuenta a estar en la política, en el gran nombre de esa palabra, en la política social del club, en la unión vecinal, y terminamos inmerso también en la política partidaria. Y en ese ámbito, tanto mi hermano como yo usurpamos el prestigio de mi padre para llegar a la función pública. El cual, con mucho esfuerzo, intentamos sostener ese prestigio y créanme que no es fácil en el ámbito de la política partidaria. Pero bueno, quienes abrazamos la política en este sueño de que sea una herramienta constructiva y que sea la herramienta más leal que tienen los débiles para defenderse de los poderosos. Y en ese ámbito es que desarrollamos todos los días la tarea desde la función pública, porque lo importante cuando uno llega a la función pública son las políticas públicas, no las políticas partidarias en sí. Así que en ese sentido me siento muy honrado, les agradezco mucho a la organización que ha determinado su merecimiento, del cual me repartemos y soy merecedor, pero que en definitiva les agradezco y del cual me siento honrado. Gracias a mi club, Silvio Libanés de San Rafael, el SAC Curia, el SAC, que lo acompaña a su familia aquí. Yo sé que ellos lo plantearon y por supuesto las autoridades del club Silvio Libanés. Yo soy nieto de un inmigrante venido de Jaimitín, allá cerca de Damasco, en Siria, que junto con sus cuatro hermanos recalaron en mi ciudad, en San Rafael. Y después, y me hagan un poco, dos de esos hermanos se dedicaron a la política partidaria haciendo árabes, hablando con dificultad y que realmente de ahí viene un poco el abrazo de la política en tantas familias, a lo largo de nuestras provincias, que hemos impulsionado en ese sentido. Así que gracias a todos y un sincero y profundo abrazo para todos mis paisanos, sirios y libaneses que están presentes aquí. Muchas gracias. 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 Presentado por el Club Los Cedros, recibe la distinción Ugariz 2018 en Política y Función Pública, el ingeniero Leonardo Jorge Sardín. ¡Aplausos! 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 Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos, muchas gracias. Gracias por el aplauso a todos los amigos. La verdad es que un honor, gracias a Roberto, gracias a toda la comisión del querido Club Ciro y Ibanez, gracias a mi querido llamado Dios los cedros por proponerme, gracias a Miki y a todos allá. La verdad, la verdad, uno no va a estar acá por muchas razones, ¿no? Porque yo escuchaba, la verdad es que cuando uno viene hablando después de otro, lo bueno es que empezás a escuchar todos los testimonios. La verdad, yo no sé si merezco o no merezco, yo no me pongo a pensar eso. Lo que digo es, lo que uno aprende escuchando a otros antes, ¿no? Hubo testimonios acá que la verdad es que, aparte de emocionarse, uno dice, ojalá hubieran muchos de todos esos multiplicados en cada una de esas disciplinas para que la Argentina cante, ¿no? Creo que de eso se trata. Hoy yo la verdad que agradezco esta posibilidad de poder ser premiado como funcionario, como política pública. En otro momento hubiera sido premiado con algún transferido de tenis, ¿no? También lo hemos hecho en alguna oportunidad. Y la verdad que para mí recorrer este camino de estar en Clubsidio, estar con todos mis amigos de los 0, con toda mi familia, escuchar a mi hija Sergio hace un rato cuando hablaba de nuestro querido tío Coqui, que fue nuestro médico, nuestro querido, estar con mi tío Hugo presente, que es el único hermano vivo de mi padre, de todas las hermanas de la parte de mi familia, con un montón de tíos también que están muy bien aquí. Y que alienta a seguir haciendo esto, ¿no? Cuando yo me metí en la política hace ya varios años, yo siempre trabajé en compañías y lo que pensaba siempre cuando trabajaba era qué más uno puede hacer por la gente. La verdad es que esa es la única razón por la cual estoy con esto. Oportunamente, cuando yo empecé a hacer política pública con el Probe y con Cambiemos, cuando la conozco a la gobernadora Viral, me acuerdo allá por el 2014, éramos tres personas haciendo timbreos, porque nosotros no nos cargan por los timbreos, éramos tres golpeando puertitas de la María Eugenia, de los más y yo, y íbamos por todo el interior a decir, mirá, soy María Eugenia Viral, trabajo en la ciudad, pero queremos hacer algo distinto, ¿qué necesitas? Y ahí empezamos a ganar un poco la historia, ¿no? Sabemos que estamos con problemas, las dificultades existen, pero me parece que lo más importante es que hay una cuota de esperanza importante y nosotros tenemos que recuperar esa confianza que la gente había puesto en todos nosotros. Y la verdad es que lo que tenemos que hacer es eso. Digo, cuando yo miro esta colectividad libanesa, de la cual me siento absolutamente orgulloso de pertenecer, digo, nosotros tenemos esto que nos une, ¿no? Y eso nos une, ¿qué, el tabule, el homo? Eso aparte, pero nos une algo diferente. Y es muy difícil transmitir con palabras, ¿no? Porque uno se da un beso con la gente mayor, que era viva de su padre, o yo lo veo a Roberto, que nos conocemos de los que tenemos de siete años, tenemos nueve ahora, ¿no? Estamos bien. Yo veo, y eso es lo que me parece que es lo importante de resaltar acá. Entonces, lo verdad que para mí es un orgullo y tengo que agradecer a varias personas. Acá, en realidad, me voy a agradecer a mi familia, a mi madre, a mis hermanos, a mi mujer, a mi hija Martina, que está ahí, a mi hijo mayor, que está en España estudiando este cuatrimestre, así que seguramente estaría muy contento. A mi suegra, que vino también en el Día de la Suegra, que eso es lo que vamos a cambiar. Feliciten a su suegra, seguramente, si están ahí. Quieren bien también, aprovechen. Y la verdad que esto se lo voy a dedicar a dos personas. En primer lugar, a mi papá, a mi papá Nayib Sarkis, que ya hace muchísimos años que se fue, pero está al lado mío todo el tiempo y seguramente estaría absolutamente orgulloso de que mi conflicto reciba esto. Y también le voy a agradecer a la gobernadora Vidal, porque si no fuera por eso, tampoco podría estar acá cumpliendo una proyección. Así que, muchísimas gracias. ...dado por el Club Los Cedros, homenajeamos la memoria del doctor Jorge Horacio Sarkis. Y me pide en su nombre el Museo Lugarí 2018, su hijo, el doctor Sergio Sarkis. Bueno, para mí es un honor estar recibiendo este premio por papá que falleció hace dos años y medio. Bueno, quiero agradecer al Club Ciro Libanés por haberlo elegido y también al Club Los Cedros por hacerlo. Yo si tengo que pensar y tratar de contar quién era papá, la única forma que tengo de poder vertir en ustedes y para que interpreten quién fue, creo que es citando una cita de la Biblia, que es la parábola del buen samaritano. Esa parábola en la cual había una víctima que estaba en un camino, que había sido robada y había sido golpeada, en el cual pasaron por la escena un sacerdote y un levitá, que era un eclesiástico, que debieran haber acudido a la escena y haber ayudado a esa persona y pasaron, y lo olvidaron. Y pasó un samaritano, la persona menos indicada para acudir a esa escena, y esa persona fue y se involucró con esa persona que estaba dañada, lastimada. Involucrarse es no solamente verla, no solamente acudir, sino que involucrarse en persona y en espíritu. Esa persona lo curó a esa víctima, lo cargó, lo llevó a una ciudad, porque esa zona era muy peligrosa, y le pagó a una persona para que lo cuidara. Ese era mi viejo. Una persona que se comprometía de alma y espíritu, no solamente por su familia, sino por todos sus pacientes. Como bien dijeron, fue una persona que formó un montón, un montón de médicos, y tenía una pasión enorme por lo que hacía. A tal punto que el día previo a que falleciera, ya con mucha limitación por el infarto que había tenido un año previo, atendió a un paciente en su domicilio, o sea que no podía caminar tres cuadras a su consultorio. Una persona que muere dando fiel reflejo de lo que es ser una persona ética. Con un daño muy importante cardíaco, fue a pagar un impuesto personalmente. Una persona que él quería pagarlo con plata. No dejaba que sus hijos pagaran las cosas por internet como se paga hoy. Tenía un valor ético importante de una persona que era extremadamente honesta. Jamás fue influenciada por la industria, cosa que todos los que son médicos sabrán cada vez es más frecuente. Una persona que se brindó y fue el médico de toda su familia. Atendió a su padre, que se murió en sus brazos, y a todos sus hermanos. Creo que lo que más me gusta de este premio es que estamos dando un premio a un ser humano. No un premio que escribió libros, etapa dura. No un premio a un médico que escribió trabajos científicos. No un premio que ganó ningún galardón médico, sino un premio a un gran ser humano. A una persona que brindó todo su corazón por el prójimo. Ojalá que, si hubiera muchos Jorge Sarkis en este mundo, no tengo ninguna duda de que volveríamos a ser lo que alguna vez fuimos, que fue una gran depotencia. Así que muchas gracias. Presentado por el Centro Islámico de la República Argentina, homenajeamos la memoria del señor Héctor Osman Amores y recibe el nombre de la institución de Karim en la categoría de su sobrino, Karim Alejandro Amores. Buenas noches a todos. Estar acaparado es una mezcla de sentimientos. La tristeza de que no sea él el que esté acá recibiendo este premio a su nombre. Pero la alegría y el orgullo que genera para toda nuestra familia este premio. Y el reconocimiento de muchísima gente, de la comunidad y gente que no pertenece a la comunidad. Quiero ser breve y agradecerle al Club Cirio-Leganés, al Centro Islámico de la República Argentina, por su postulación. Quiero agradecerle también al Comité de Jurado que permitió que hoy en día me estén entregando este premio. extender este agradecimiento de parte de toda mi familia y brevemente comentarle que él dio su vida por la comunidad árabe y por la comunidad islámica. respetando siempre los valores, inculcando la cultura a su familia y a sus allegados. Su ausencia dejó un vacío muy grande en nuestra familia y en la comunidad árabe y de Mendoza. Pero creo que, como varios han dicho acá, la unión es lo único que puede hacer que esta comunidad siga creciendo. Los jóvenes que vienen desde abajo son el motor de nuestra comunidad. Los jóvenes tienen que tener un rol prioritario en nuestra comunidad. Repito, son el motor de nuestra comunidad. Agradezco nuevamente a todos los presentes y espero que les estén pasando muy bien. Muchísimas gracias. Agradezco nuevamente a todos los presentes y a todos los presentes y a todos los presentes. Agradezco nuevamente a todos los presentes y a todos los presentes y a todos los presentes y a todos los presentes. Siento algo en nombre de mi padre y es una gran responsabilidad también. Yo me imagino a él acá agradeciéndoles al club sitios libaneses San Rafael Mendoza, al de Buenos Aires, y lo imagino con una sonrisa muy humilde, diciéndoles gracias. Pero seguramente sus pensamientos estarían en sus padres, mis abuelos, esos inmigrantes libaneses que vinieron a este bendito país que los acogió y les permitió dar lo mejor de sí en sus actividades y en la formación de su familia, 10 hijos. Y ellos nos enseñaron con su testimonio, con todo, con la cultura, con la música, a estar sumamente orgullosos de nuestros orígenes, de nuestras raíces libanistas. Así que muchas gracias, es un honor. Bueno, y continuamos. Esperemos... Perdón, 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 continuamos acá. Perdón, disculpen, pero quiero agradecer al señor Isaac Furi, al Club Cine Vivanés de San Rafael, a la comunidad de San Rafael donde se formó mi padre, al ingeniero Antonio Atala que fue quien promocionó esto, y a todos ustedes por estar acá. Muchas gracias. Aplausos. Presentado por el Club Social Árabe Sirio de Rosario, homenajeamos la memoria del señor Sábet Adelmalek, y recibe en su nombre la distinción Ugarit, su nieta, señor Cristian Príncipe Yune. Aplausos. Aplausos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en primer término quiero agradecer al Club Siglo Levanés por esta distinción. Quiero hacer extensivo mi agradecimiento también al Club Social Argentino Sirio de Rosario por haber hablado de postulación. Agradezco también a mi madre, mi hermano y mi tía que vinieron a acompañarme hoy. La tarea que me ha tocado hoy no es nada sencilla. Y no digo que no sea sencilla porque no sea un honor representar a mi abuelo, sino porque a veces la emoción nos juega una mala pasada y invade estos actos de nuestra vida. Sardar del Malec fue un inmigrante como muchos que llevó a aquella Argentina incipiente de los años 1900 de la mano de sus padres de muy pequeño, trayendo solo consigo mismo fe, esperanza y el deseo de forjar un futuro mejor. Pero logró mucho más que eso. Se convirtió en uno de los empresarios más importantes de Rosario, formó una familia, estrechó fuertísimos lazos de amistad e incluso llegó a ser nombrado cónsul de Siria como jurisdicción en todo el litoral argentino. Pero permítanme que me detenga en el logro que yo, desde mi lejana distancia generacional, considero el más importante. Y es el que nos une a él y a mí y de alguna forma nos une a todos nosotros. Y es el hecho de poder mirar a la bandera argentina con amor y con lágrimas en los ojos. Y esa es la obra maravillosa que hace grande este país. La entrega de todos aquellos inmigrantes que llegaron a este país, que lo amaron, que lo hicieron propio y que contribuyeron a su desarrollo como nación. Yo estoy seguro de que mi bisabuelo habría estado feliz de recibir esta distinción. Hace aproximadamente un mes y medio, cuando nos enteramos que había sido seleccionado, un colega mío de la comisión directiva del club Sirio de Rosario, me llamó a quien estimo mucho, me felicitó y me dijo, Cristian, la obra de tu bisabuelo está en tus manos, vos sos el encargado de continuarlo. Yo le agradecí y le dije que yo no sé si llegaría a tener el éxito que tuvo a él ni a ser lo que fue él. Pero si de algo estoy seguro es que si llegara a ser una pequeña parte de lo que fue él, para mí sería un honor. Muchas gracias. Presentada por la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero, homenajeamos la memoria de la licenciada Daniela Josami y recibe en su nombre el señor Abel Zapá, presidente de la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero. Buenas noches a todos. En esta oportunidad, la familia de la artista Daniela Josami no se encuentra en el país, está en el Líbano. nos ha pedido que recibamos la distinción muy merecida, por supuesto, por cierto, perdón. Quiero agradecerles al jurado de Ugarit, al club sirio-libanés de Buenos Aires, por haberla tenido en cuenta. Y quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a la Sociedad Sirio Libanesa de Buenos Aires por este evento. De esto se trataba lo que hablaba el presidente Roberto Saba en el principio. Nuestros mayores hicieron esta casa para juntarse y conservar sus tradiciones, su cultura y sus costumbres. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora, paisanos? Fíjense ustedes qué importante. El paisano de La Rioja, el de Tucumán, el de Salta y de alguna parte del sur del país. Gracias. Gracias.